En par ciático-ciático, ahí tenemos el virus de la polio. Causa parálisis o falta de fuerzas en un miembro inferior. También puede producir lumbargia o ciática o cualquier otro problema en una pierna. El virus de la polio, recordemos que afecta más a las astas anteriores de la médula, que son las motrices, mientras que a las posteriores son las sensitivas, por lo que nos originará atrofia muscular, nos dice Goiz. A veces nos obligará a tratar el nervio ciático en toda su longitud. Ahora lo comentaremos. La medicina alopata nos dice que la mayoría de las infecciones de polio son asintomáticas. No producen enfermedad. Nos encontramos que la persona tiene el virus de la polio y no tiene nada. Solo en el 1% de casos el virus entra al sistema nervioso central vía la corriente sanguínea. Dentro del sistema nervioso central el poliovirus preferencialmente infecta y destruye las neuronas motoras. Esa destrucción de neuronas causa debilidad muscular y parálisis aguda flácida. En el 1% de los casos, el 99% de los casos, identificas el virus de la polio, pero el paciente no tiene ninguna enfermedad y en el 1% solo, me tendrán que explicar algo más. Me tendrán que decir algo más de por qué esas pacientes desarrollan la enfermedad. Porque por el virus si el 99% de la gente lo tiene y no desarrolla la enfermedad. Sería muy interesante saber qué más factores hay. En cuanto al pario magnético, que es el que nos interesa, como siempre nos puede dar muy diferente sintomatología. Cuando testamos es verdad que hay muchas veces que la afectación de este par ha venido por la administración de la vacuna de la polio. Que suministra estos organismos o suministra los tóxicos que sea y que afectan al nervio y le inflaman. Y nos encontramos a mucha gente con molestias crónicas, que llevan 20 años con una pierna que siempre la tienen un poquito más dormida, un poquito más dándole la lata. Incluso llega a haber atrofia muscular y está menos desarrollada esa pierna que la otra. Es muy curioso que muchas veces tratamos a estos pacientes y a los 15 minutos, a la media hora, te llaman y te dicen estoy mucho mejor y empiezan a perder esa hiposensibilidad y esas molestias en la pierna y empiezan a desarrollarla y en dos o tres meses hacen ejercicio, bicicleta, lo que tú quieras, que nunca la podían hacer porque esta pierna le da la lata. Y de buenas a primera se recuperan. Es normal, también es frecuente, que nos vengan pacientes con ciáticas muy agudas, muy fuertes. Y sabemos que esto, pues, en la medicina alópata es vitamina B, inyecciones de dos o tres cosas y semanas o meses. Muchas veces lo que nos ocurre es que en muy poco tiempo vemos que el par ya no existe y no identificamos ese polo biomagnético. Pero el nervio se ha quedado inflamado y el paciente nos viene al día siguiente, que me sigue doliendo, va a venir mientras que le moleste el nervio. Ya cuando viene al día siguiente, la primera persona que lo atiende en la clínica ve que es una inflamación del nervio ociático, lo pone en cualquier camilla y ponemos tres o cuatro imanes negativos en todo el trayecto del nervio ociático por la cara posterior del muslo hasta el glúteo. Y ponemos un imán positivo en el riñón simplemente para desinflamar ese nervio. Y esto a veces hay que hacerlo dos o tres veces, pero siempre conseguimos que se pasen las molestias mucho antes que cuando estamos con este mes, mes y medio de inyecciones, de vitaminas, para intentar. No, hay veces que las molestias del nervio ociático pueden durar algunos días, nunca semanas. Es decir, como en casi todas las enfermedades, nos encontramos con manifestaciones muy ligeras, muy ligeras, crónicas y con manifestaciones muy agudas y muy molestas. Gracias. 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 Gracias.